Desde hace año y medio he venido coordinando un grupo de trabajo que inició para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos y hoy es una oficina de la Secretaría General para atender este tema. Empiezo con una reflexión que cuando este grupo de trabajo empezó en septiembre de 2018 éramos 2.300.000 migrantes y refugiados venezolanos y hoy somos 5.100.000 migrantes y refugiados venezolanos. Como ya se ha mencionado, pues somos la población más desplazada del planeta sin haber padecido una guerra convencional ni una catástrofe natural y aún incluyendo quienes han huido por guerra, los venezolanos somos la segunda población más desplazada. La región tiene muchos retos para atender esta crisis, especialmente en tiempos de coronavirus, que como bien mencionaba Diego, quien también aprovecho para saludar, hace que los migrantes y refugiados sean los vulnerables de los vulnerables en estos tiempos de coronavirus. Para que tengamos ideas, 5.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos supera el total la población de países como Costa Rica, Panamá, Uruguay y si no vamos más allá de este continente, también supera la población de países como Nueva Zelanda, Croacia o Irlanda. En ese sentido, pues hemos tenido dos grandes objetivos estratégicos. El primer lugar es no dejar de visibilizar las razones por las cuales los venezolanos huyen de su país y nosotros creemos que desde el multilateralismo se puede promover que al venezolano se lee el estatus de refugiado, según la declaración de Cartagena, cosa que hemos plasmado en nuestro primer informe regional que se presentó hace exactamente un año en la Asamblea General de Medellín y que también hemos plasmado en los informes por país que hemos hecho en cada uno de los que hemos visitado, Costa Rica, Brasil, Bolivia y Chile. La declaración de Cartagena dice que un refugiado es aquel que huye de su país por violencia o por violación masiva de los derechos humanos, violencia generalizada, alteración del orden público y agresión extranjera. Nosotros creemos que todas estas condiciones aplican hoy para los venezolanos que huyen de su país. ¿Cuán desesperado tiene que estar una madre para caminar mil kilómetros hasta llegar a un hospital en Brasil y poder dar a luz? ¿Cuán desesperado tiene que estar un joven para tomar lo que llamamos en Venezuela un peñero o una balsa, como hacían los cubanos, o una lancha, para poder llegar a una isla del Caribe y poder estudiar? ¿Cuán desesperado tiene que estar un señor de más de 70 años para caminar un continente entero y poder conseguir un sitio donde comer? Los venezolanos hoy están caminando una distancia similar a Nueva York, desde Nueva York a Phoenix. Eso es lo que están caminando hoy los venezolanos en Sudamérica. O es lo mismo decir que en Europa se camine desde Madrid hasta Helsinki. ¿Cuán desesperado tiene que estar un ser humano para caminar esa distancia? En ese sentido, pues es muy importante que los venezolanos obtengan ese estatus de refugiado. Y esto lo digo sobre todo porque los 5.1 millones de venezolanos desplazados, 2 millones y medio, no tienen pasaportes o tienen un pasaporte que está próximo a vencer. Entonces, otro de los temas también que se ha venido impulsando es crear un mecanismo regional de identificación que le permita a los venezolanos tener una protección permanente. Eso garantiza una migración regular, segura y ordenada, que le va a permitir a los adultos insertarse más fácil los mercados laborales, a los jóvenes insertarse en el sistema educativo, tener menos trabas para acceder al sistema de salud y realizar cualquier otro tipo de trámite. Obviamente, la región ha hecho un esfuerzo enorme y más allá de mis funciones de la OEA, como un venezolano que tiene casi tres años exiliado, se agradece todo lo que ha hecho la región por atender, por integrar, por proteger a tantos desplazados venezolanos. No solo es la cantidad, sino las condiciones las que están saliendo, con enfermedades, con síntomas de desnutrición, con profundos traumas psicológicos, después de haber sido perseguidos, haber sido torturados, etc. En Colombia se está implementando el permiso especial de permanencia, como mencionaba la canciller. En Perú se está implementando el permiso temporal de permanencia. En Brasil se está dando el estatus de refugiados según la declaración de Cartagena. En Chile se está implementando la vicerresponsabilidad democrática, pero desafortunadamente falta hacer mucho más y la comunidad internacional debe seguir apoyando, no solo a quienes hoy están desplazados por la tiranía de Nicolás Maduro, pero debe seguir apoyando estos países que tienen limitaciones presupuestarias, infraestructura y que necesitan mayor aporte por parte de la comunidad internacional para brindarle esta atención a los migrantes y refugiados venezolanos. Quiero culminar esta intervención diciendo que también hemos empezado una campaña regional contra la discriminación y la xenofobia. Nadie puede ser agredido, insultado o atacado por su país de origen. Una campaña que la hemos denominado Soy venezolano, soy refugiado, soy venezolana, soy refugiada y que esperemos que en todo el continente prevalezca el sentimiento de solidaridad hacia los desplazados venezolanos y que este monstruo, como lo llamamos nosotros, de la xenofobia no crezca en contra de los venezolanos, ya que los venezolanos no huyen de su país porque quieren, no huyen de su país por razones económicas o razones voluntarias, sino huyen de manera forzosa por las razones que anteriormente mencioné.